Vive una noche en blanco y negro. El 28 de julio, segundo festival de pianos de calle Diputación de Segovia en la Villa de Turegano. Desde las 7 y media de la tarde enamórate del sonido de los pianos en los rincones más bellos a la luz de las velas. Cuatro pianos de cola al aire libre, diez pianistas profesionales, más de 50 actuaciones y un gran concierto final. Clásica, jazz, soul, fusión, bossa nova. El 28 de julio en la Villa de Turegano siente y disfruta del segundo festival de pianos de calle Diputación de Segovia. Nuestros pueblos son nuestro trabajo.